Ante la ola de incendios forestales suscitados en el predio Las Maravillas, en San José del Nuncio, Ramos Arispe, y el incendio en el Pajunal del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, a 7 kilómetros lineales de Arteaga, el alcalde Ramiro Durán explicó que Protección Civil, bomberos y brigadistas de este municipio ya trabajan en la construcción de brechas cortafuegos para evitar su paso. Por eso la estrategia que te comentaba el director de Protección Civil y Bomberos es ir a atacar allá en San José de los Nuncios antes de que nos llegue el territorio de Arteaga. Sin embargo, ya hay presencia de algunas fumarolas muy cerca de los límites de Arteaga. Estamos atacando ese incendio en Ramos Arispe para que no se propague Arteaga. Pero además de ese incendio de San José de los Nuncios tenemos otro, que está a 7 kilómetros lineales. Ese se originó en el Pajunal, predio del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, y también estamos haciendo la misma estrategia. Ramiro Durán destacó que la pronta acción y buen desempeño es debido al aumento en el número de brigadistas, así como la creación de subestaciones de monitoreo de protección civil y de bomberos, la gestión de buenos salarios, la capacitación continua y la valiosa participación de los ciudadanos, quien por medio de un chat pueden denunciar con datos de incendio o tala clandestina para cuidar la sierra de Arteaga, logrando mejorar el promedio de incendios de años anteriores, ya que en 2021 se tuvo una pérdida de 13 mil hectáreas de bosque, mientras que en 2022, con la creación de estas brigadas de acción, solo se tuvo una pérdida de 840 hectáreas. En este año 2023, con esta sola de calor que tenemos, pero hemos tenido poco más de 80 con datos de incendio. Yo por ahí me preguntaban de que por qué este 2023 no hemos tenido tantos incendios. Yo sí los hemos tenido, pero los hemos podido parar a tiempo, gracias a lo que te estoy mencionando. Ahorita solamente llevamos 12 hectáreas afectadas. Esperemos continuar con las cifras bajas de afectación y cerrar este año 2023 con grandes resultados en la lucha contra los incendios. Informó para Enlace 13, Ariadne Esquivel.